Música Pues El infiltrado es una serie que tenéis que ver porque salimos anteriormente a la torre y yo y aparte de eso pues es un guión de Jean Le Carré que es una novela muy famosa, la de The Night Manager salen actores que todos amamos como House hay como Hugh Larry que nos enamoró a todos en House y además está rodada como si fuera una película de James Bond con una factura y una calidad brutal yo estoy súper contenta de estar en esta serie súper contenta me llega la cita para hacer un casting me llega la propuesta para hacer un casting y bueno, hice el casting y al final el personaje que tenía que hacer en el casting lo hacía una chica inglesa, no española y me dieron el personaje de Mercedes de la pareja de Antonio y así, o sea, pim pam yo decía de verdad, es que no me lo puedo creer pues grabar con actores como Hugh Larry ha sido una experiencia maravillosa de que mola mogollón, ¿sabes? este rollo de hotling y al principio Antonio y yo estábamos un poco así como disimulando para intentar que no se nos vieran nerviosos y yo digo, hola, qué guay porque es que mola mucho además son súper cercanos son súper, o sea, es compañero de ellos entonces están contigo estás todo el rato con ellos te hablan, te preguntan no sé, como con cualquier otra persona normal y guay yo tuve que actuar yo creo más fuera de las cámaras que dentro para intentar parecer que yo estaba muy acostumbrada a trabajar con ellos y además no les pedí ninguna foto no les pedí ninguna foto que eso yo me arrepiento pero luego digo, prefiero ser profesional el nivel de producción era brutal el presupuesto que tenían ellos no lo he visto yo en ninguna serie aquí pero independientemente de eso la manera de trabajar de ellos no era mucho mejor que la de aquí es decir, la directora te citaba te llevaban al set ensayabas y luego te ibas y ellos iluminaban y volvías para rodar pero de repente venía una chica Elizabeth, la actriz que a lo mejor había rodado toda la noche o tenía que rodar la última de la noche de ese día y la hacían levantarse para que venía en ensayo o no paraban para comer en ningún momento y comías cuando tú podías comer es decir, que no te pienses que o sea que bueno, más o menos igual a diferencia de que sí que había mucho más presupuesto los hoteles eran en Claves donde estábamos las dietas las furgonetas o sea las caravanas donde estábamos en exteriores el arte de vestuario todo era espectacular pero luego a la hora de rodar pues igual que aquí incluso ahí tendían a a veces a improvisar mucho e incluso a quitar frases de texto a los actores de no, no, esto no lo digas y de repente ir quitando, quitando o sea un poco así de según les iba viniendo todo ¿sabes? pues proyectos pocos porque estoy que ya no tengo más tiempo estoy con el programa de televisión estoy con la gira que todavía me quedan funciones voy a presentar un libro para principios de abril para San Jordi sobre un falso diario de mi vida de soltera basado en historias reales con mi perro como narrador junto a mí y me va a traer mucha promoción también eso y con ganas de que el programa continúe y que a la gente le gusta y también estar un poco más tranquila que ha tenido un año muy lío de mucho lío el programa está yendo muy bien yo creo porque Cambiame es un programa que yo creo que funciona y a la gente le gusta porque lo que viene es real aunque haya gente que no se lo crea es todo real nada está falseado y luego también la clave de ese programa son los participantes las historias que tienen detrás todo lo que les ha pasado más que ponerles un vestido y que estén más guapos o menos guapos no sé yo espero que que aguantemos mucho tiempo porque yo me lo paso muy bien haciéndolo y ahí y ya tenemos ahí una familia con mis compañeros y y muy contenta y y y y y y